Bueno, seguimos acá en la plaza Congreso, estuvimos con la asociación La Fecina de Actores Seguimos acá, las chicas son mexicanas de Long Jam, ¿no? ¿Mala o no? Ah, bueno. Bueno, venés a apoyar la causa, basta de femicidio. Ah bueno, ¿qué pensás? ¿Es algún caso? ¿Cerca a los barrios o no? Sí, a un amigo. Sí, ¿qué le pasó? Sé que... ...maneces un depegado. Sí, sí. ¿Crees que está bien hacer las denuncias, llamar? ¿Vos querés que es en vano como otra gente también? ¿Qué opinas ahí? Es un poquito en vano hacer las denuncias porque no te da bolillas. ¿En qué? Contanos. ¿Por qué sentís que no te dan? No te dan bola, vamos a decir así. No, incinerante es de toda la gente, ¿viste? Que uno hace la denuncia, ¿no? No te dan bolillas, te esperan que te pase algo para hacer algo. ¿Te pasó algo? No, no, no pasó. ¿Conocés a alguien que esté pasando y no se anima a denunciar? Sí, sí, la verdad que sí, hay muchas. Hay muchas, pero viste, no por miedo a las criaturas. ¿Y como amiga la apoyás y la acompañás a hacer las denuncias correspondientes? Porque tienen que quedar asentadas para que después en un futuro les sirva. Claro. Sí, seguro. Pero es un papel que no nos sirve de nada a veces. Porque todos terminamos así. Ojalá que no. Basta el femicidio y ni una menos. Mirá el cartel. Las chicas de Longyang estuvieron también acá apoyando esta causa. Gracias a ustedes.